Lo mejor que podemos hacer todos juntos desde el Estado provincial, los cuerpos legislativos, pensando en hacer normativas, resoluciones o leyes que tengan que ver con esto del cuidado de la gente, cuidado de la población, cuidado de la salud, cuidado del recurso. Obviamente este tema fitosanitario que siempre es un tema muy sensible para la sociedad y creo que nosotros tenemos la obligación siempre de poner un punto de claridad sobre esto, porque acá no hay que hacer una ley o un proyecto para lo que es una parte urbana, para lo que es la producción acá, hay que ser abarcativo para todos y buscar siempre pensando que no hay que ir a los extremos, donde todos nos sentemos en la misma mesa, donde todos discutamos y un poco también la idea nuestra es venir a ofrecer todo lo que el Ministerio puede dar a través de su conocimiento, de sus técnicos y obviamente también de nuestro manejo político, porque de hecho lo estamos haciendo en este trabajo conjunto con todos los municipios. Siempre que está el Ejecutivo intercambiando ideas con lo legislativo es fundamental primero para que nosotros nos aclare un montón de temas que teníamos pendientes y creo que nos encaminamos bastante bien y quedó aclarado todo el tema de la resolución 246, que era un poco la duda que teníamos muchos de los integrantes. Estamos incorporando a esta ley que a mí me viene encantando, porque esto largó con una ley que salió muy apurada de hace mucho tiempo con el senador Colareco, se cayó, la levantamos, la modificamos, hicimos una nueva y bueno, ahora tenemos mucha colaboración de la parte de la oposición, así que eso yo creo que va a ser una ley espectacular y tengo mucha fe que antes del fin de año la tengamos vigente. Lo importante es que hoy vino el Ministro, explicó cuáles eran las razones, los fundamentos y las justificaciones de su política en materia de fitosanitarios o agroquímicos, nosotros hicimos nuestro planteamiento y estamos ya trabajando fuertemente en una ley que ojalá salga del consenso. Vamos a intentar que la regulación sea lo más seria posible en la protección de la salud de la población y en la protección del medio ambiente, obviamente también contemplando los intereses de la producción.